Para esta tercera edición, para el éxito global de la Transpyr de 2012, ha sido determinante el poder contar con una flota de vehículos cedida por Mercedes-Benz España. Se trata de vehículos de la gama de vehículos industriales, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, en distintas versiones. Muy destacable ha sido la función y el valor que nos ha aportado las versiones 4x4, la tracción total de estos vehículos Vito y Sprinter, que nos han permitido realizar labores realmente complicadas en un entorno pirenaico, donde el acceso a veces es difícil. Tenemos que acceder a zonas inhóspitas, en pistas de muy malas condiciones, y así poder asistir tanto a participantes como poder montar un avituallamiento, como trasladar todo el material necesario de una salida a una llegada por las complicadas y reviradas carreteras de los pireneos.